Chicos, bienvenidos al gym, estamos ya a las aproximadamente, ahora son las 7 y 10 minutos y vamos a tomar duro, vamos a hacer el pierna hoy, es prontito, ya lo veis, 6-7 Club, ándale fuerte y luego vamos a ir a la autoescuela, que tenemos que ser las 9, las 3 prácticas que nos tocan hasta hoy las autoescuelas ya están un poco en contexto de cuál es mi rutina actual con la universidad, con la autoescuela, estoy ahí a la autopsia con todo, pero bueno, os hacía mucho gracia en un update en cuanto a cómo la acelerada con todo así que estoy ahí, vamos a dedicar a eso, y nada chicos, vamos a la mecanza de piernas, vamos a reventarlo luego vamos a ir a casa a comer algo rápido y nos vamos directos como un rayo a la autoescuela porque toca hacer la clase y todo ganas, la verdad que le estoy cogiendo bastante gustillo pero bueno, luego os cuento más, así que no me entrego más, sigo mostrando y vamos a dar la sentadilla voy a intentar hacer 90 kilos por 10 repeticiones, a ver si salen y si no nos quedaremos en 8 y no pasa nada poco a poco vamos progresando, vamos a ver vale chicos, acabo de llegar de la autoescuela y nada, así un poco como actualización decirles que en estamos a día 9, así que en torno al día 20, aproximadamente tengo un examen teórico y estoy en la recta final, en cuanto a los testes ya van hechos como unos 65 o así hechos suspendiendo bastante, creo que estoy aprobando como 1 o 2 de cada 10, es una locura el ratio de suspensos que llevo, pero bueno, todo el mundo lo dice que a medida que vas haciendo test va poco a poco mejorando ese ratio y poco a poco vas subiendo y vas aprobando cada vez bastante más seguidos y eso es lo que yo quiero y lo que aspiro y lo que poco a poco voy notando en los aprobados así que eso, lo que habéis visto en las prácticas es lo que más me gusta o sea, lo que pasas de la teórica a las prácticas es muchísimo, muchísimo más divertido, más entretenido y poco a poco voy aprendiendo, me motiva un montón, así que está bastante guay y nada chicos, eso, como veis estoy cogiendo las clases a primera hora de la mañana, como de 9 a 11 y media básicamente para poder aprovechar la fluidez del día perdón, de 9 a 11 y media no, de 9 a 10 y media, no sé si antes lo he dicho mal, que creo que sí pero no, al menos son al 11 que acabo de llegar a casa así que eso, vamos a hacer un par de cosas aquí con el ordenador ya sabéis que aquí con los Growbits, que tenéis un 30% con el código veguería siempre lo tenéis en la primera línea de descripción descripción, uy, descripción y eso, pero más que estos cascos no están aún disponibles solo están los Airson Pro 2 que está bastante guay pero eso, no hay mucha variedad, así que eso si os interesan los que parten a los Airpods, tenéis abajo en la descripción y que más, que más, que más, luego vamos a la universidad así que os informo un poco de todo y vais subiendo un poco como si me quitan a mi día a día estos días que está siendo un poco caótico así que eso, chicos, lo que os digo os veo luego en audio, chao y chicos, es que ahora vamos a ir a hacer clase y la verdad es que algo que dije en anteriores videos y lo cual voy a corregir un poco Es mi visión acerca de los profesores en la universidad En primer lugar, las clases Sí que es verdad que hay algunas que son más útiles Otras que no, porque o son teóricas o son prácticas Que a lo mejor no son bien para mucho Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy cambiando, como ya sabéis Mi forma de plantear la universidad, ahora estoy yendo más a las clases Que es lo que yo creo que era la nota Diferencial entre ir sobrado Y tranquilo, a ir agobiado Con estrés pero sacándolo justo Así que eso, siempre hay que hacer cambios Para mejorar esa tranquilidad, esa seguridad A la hora de aprobar las materias y los contenidos que te exigen Y eso chicos, ahora lo que estoy haciendo es ese cambio De ir a clase, la verdad que bastante guay Por ejemplo hoy tenemos clases de estadística y de matemáticas Que son de esos datos bastante demandantes Pero que por ir a clase me están permitiendo Llevarlo mucho más tranquilidad Así que guay Y nada, eso chicos, ahora va a tocar hacer esas clases Y lo que os digo, eso Que hay profesores que son bastante negativos Y que son bastante en contra de pues eso De cosas así modernas, etc Pero sí que es verdad que hay otros profesores Que sí que optan por esta forma de dar clases Más productiva, más práctica Y solo me estoy dando cuenta yo En este segundo cuatrimestre con ciertas asignaturas Así que eso, vamos a ir a clase Vamos a darle cañas a estas cuatro horas Que tenemos ahora de tres a siete Y después a siete vuelvo a hablar con vosotros Y os cuento un poco más Acerca de todo esto y cómo estoy llevándolo Y qué cambios estoy implementando En este nuevo cuatrimestre Vale chicos, estamos hablando de la universidad Y la verdad es que en cuanto Cómo voy a ir estos días a la universidad Cómo estoy yendo este cuatrimestre La forma de plantearlo está siendo un poco diferente Ya que lo que estoy haciendo es Yendo más a clase Es una diferencia bastante grande Respecto al primer cuatrimestre Pero bueno, como veis Estoy yendo todos los días Está de noche ahora Porque son ahora mismo las siete y media De la tarde Entonces ya se hace de noche Pero bueno, la verdad es que ahora no tenemos exacto No estoy en ese periodo de estrés máximo Como veis el anterior cuatrimestre La cosa que sí que ha cambiado diferente Es que ahora mismo estamos en un periodo En el cual nos estamos dando bastantes proyectos Y más trabajos Pero bueno, en cuanto a los exámenes De momento los tengo controlados Y lo bueno, la gran diferencia Respecto al primer cuatrimestre También es que sé y soy consciente De lo que va a entrar en cada cosa Y lo que va a entrar en cada asignatura Que era solo algo que el anterior cuatrimestre no lo sabía Tenía que ir al examinar para estudiar Sin saber realmente Qué es lo que tenía que estudiar De qué manera tenía que estudiármelo Y tal, y simplemente tenía que meterme Mucha chapa de todo Simplemente ya para empezar a saber Lo que tenía que estudiarme Eso era una gran diferencia Con este cuatrimestre Y va a marcar totalmente la diferencia ¿Qué más cosas? Que luego por ejemplo Atender aquí a las clases Luego poder ir a tutorías Que las tutorías son como clases Que estás de cara a cara con el profesor Y eso te ayuda un montonazo Y son cosas que yo Vamos, las he notado mogollón Y de hecho he usado un par de tutorías Por ejemplo en mates O en estadística Que me han ayudado bastante Y eso chicos De momento lo que estoy probando Este cuatrimestre Que me está funcionando bastante Bueno, funciona bastante Y lo veremos en los exámenes Pero de momento las sensaciones son buenas Así que eso Esperaremos a la semana de exámenes Esperaremos a estos exámenes A ver qué tal me van Esta es primera tanda Y eso Vamos a ir a casa ya Vamos a cenar Tengo que hacer un par de cosas aún Luego os enseño Y ya nos iremos a la cama Porque eso Estamos despertándonos Como veis Todos estos días Hasta las 6 de la mañana Por cierto Tenéis ya sabéis que los podcast Los secretos de un estudiante Abajo en la descripción Así que Si queréis podéis ir abajo A echar un ojo Y bueno Os veo en casa Adiós Dicen que trapean Y que vienen de gueto Que no chupan Ni más en el completo Hablan de billetes Solo pelos del metro Baby dentro del feire Solo por diciembre Aunque muera temprano Mi resto para siempre Matí cuando reire No fue fácil, baby Que mi prosocia En base en fe Bueno chicos Habéis visto Acabamos el día Trabajando Cómo no Estoy dejando enmaquetado Un proyecto Una presentación Vamos a tener una reunión Dentro de poco Para un proyecto Pero bueno Este proyecto no se puede decir nada Porque lo que os digo siempre Son proyectos que están empezando O sea muchas son incubadoras Incubaciones de ideas Que tengo en mente Y intento Presionar las si son puentes En realidad Pero luego muchas de ellas No funcionan O me di cuenta Que al final no va a funcionar O que no va a salir bien Y eso Bueno Pero la cosa es siempre estar Proactivo a hacer cosas Proactivo a emprender nuevas cosas A nuevos proyectos Siempre abierto Escuchar También he cerrado ya Proactivamente entrevistas Que me van a estar muy muy guays Para el podcast Los secretos de un estudiante Así que bastante guay Y bueno En líneas generales El día es súper productivo Que es lo que prácticamente persigo Más que nada Esa Esa consecución De los días productivos Y que cuenten Y que realmente marquen la diferencia Así que eso chicos Así que estás viendo Mi rutina actual En los estudios En la universidad Estoy poco a poco Dándole caña a todo La verdad es que Noto bastante el hecho de ir a clase De momento me está yendo bastante bien Así que bueno Vamos a esperar estos exámenes A ver qué tal van Y bueno chicos Eso Y pronto os enseño más Pronto os enseño más Cómo estoy con mi rutina fitness Cómo estoy con mis entrenamientos A las 6 de la mañana Ya sabéis que Si queréis ver más videos así Suscribíos al canal Podéis por los comentarios Lo que queráis Podéis disfrutar Podéis hacer lo que queráis En los comentarios Tienes total libertad Y nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Suscribíos a la familia Notolia Student La familia que piensa diferente La familia que hace el cambio Y os vigilo Y hace el cambio Adiós